...especiales a esta hora se ha reportado un accidente de tránsito en el kilómetro 10 de la carretera hacia el departamento de Olancho, en el cual han resultado personas heridas y han sido trasladadas hasta el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ahí se encuentra nuestro compañero Enrique Vázquez. Quique, buenos días. Este es un informe especial. Gracias compañeros en estudio, buenos días televidentes y oyentes. Así es, estamos en la parte de afuera del Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde como pueden observar en este momento a través de las imágenes que proporciona mi compañero Luis Fiayos, llega una ambulancia de la Cruz Roja Hondureña y vienen varias personas en la misma debido a un accidente que se ha generado en el kilómetro 14, carretera que conduce hacia el departamento de Olancho, en el sector de Río Abajo, es donde se ha generado este accidente que deja varias personas heridas. Tenemos entendido que quienes vienen heridos en esta ambulancia trabajan en la Secretaría de Desarrollo Económico y es en este momento cuando ya paramédicos los han trasladado a este lugar. Es un accidente de tránsito que se ha generado hace algunos minutos en ese sector, reitero, kilómetro 14, en el sector de Río Abajo, cuando se ha generado este accidente que ha dejado varias personas heridas y que en este momento ya los paramédicos lo están asistiendo y ya bajando de esta ambulancia aquí en las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Es precisamente en el área de emergencia, donde en este momento ustedes pueden observar que se está desarrollando el trabajo por parte de paramédicos de la Cruz Roja Hondureña. Aún desconocemos en exactitud cuántas son las personas que están siendo trasladadas. Aquí tenemos entendido que son dos ambulancias. En esta aún desconocemos el número de heridos que vienen, pero sí mencionar que ya han hecho el ingreso como ustedes lo han observado y ya son los paramédicos que están trabajando sobre estas personas o en los mismos para que puedan estar mejor de salud, ya que han resultado con varias heridas producto de este accidente que se ha generado hoy en horas más tempranas. Así que junto a mi compañero Luis Fialos, desde acá a la espera del estado de salud de esta persona nos mantenemos para poder informarles a ustedes y también los nombres. Regresamos a estudios principales. Bien, muchas gracias Quique Vázquez.